muy buenas bienvenidos de nuevo por aquí vamos a seguir con nuestra casa que la hemos dejado empezamos a mover tabiques y esas cosas pero se me ha ocurrido una genial idea y hoy voy a ver si voy a verla sobre el terreno porque se me ocurrió el otro día después de pintar esto y después de esto y es que se me ha ocurrido la genial idea bueno espérate a ver si se puede hacer lo mismo no se puede hacer claro a ver mi genial idea es mover este tabique un poquito más para aquí o sea esto no va a ser una habitación esto va a ser la cocina entonces mi idea es yo la cuento la cocina esta es una habitación esto lo vamos a partir por la mitad esto antiguamente era la cocina esto verde una cocina bastante grande esto lo voy a separar en dos y aquí vamos a hacer una habitación y el comedor el comedor pero es todo así vamos a coger vamos a mirar esto puertas serán de 4 con la verdad estaba bien puesto esto por lo que parece igual no tenía que haber tocado yo lo que toque pero bueno vamos a volver a hacer lo que habíamos hecho ya como me gusta tirar dinero en estas cosas la habitación aquí la voy a hacer un poquito tampoco es mucho pero tampoco existe una cocina gigantesca lo suyo sería esto fuera una habitación entera sería ya la leche de la habitación esta esta pero no eso va a ser la cocina como la cocina no tampoco tiene ser muy grande pues la vamos a poner bueno primero a ver si no sé por qué no sé por qué no se cae del todo cuesta le cuesta lo suyo pero vamos a tirar ahí arriba tiramos de arriba ya se cae todo luego los cascotes la cabeza y lo mismo supongo ahí abajo todo lo demás todo lo demás no que hay un trocito en el suelo que no se cae a ver no sé decir me podéis dejar en comentarios que os parece mi idea de cambiar la cocina aquí porque claro yo mi idea era hacer una cocina aquí y junto con el salón pero claro aquí le sacamos mucho más provecho a lo que es una habitación que no lo malos tengo que reconstruir esto otra vez bueno o me cuesta 11 euros poner el gozo de pared a ver la habitación tampoco me puedo comer todo el salón que pongo lo pongo aquí es una habitación grande también vamos a un lugar si lo pongo ahí antiguamente llegaba hasta aquí le doy un poquito más le doy uno más me parece al yo veo una habitación grande así que no pasa nada es un sofá cama quien no tiene un sofá cama para la visita además luego las puertas y luego esto ya aparece otra vez espérate estoy pensando yo vale no vaya a ser que me toque con la ventana que no he calculado yo lo de la ventana no puedo hacer la puerta por aquí que se entre directamente desde el comedor quedaría mal no también tenía que haberlo pensado antes de poner para hacer eso rompen la puerta vale a ver vale es una habitación dos ventanas y es grande esto que pasa con esto esto no se rompe no se rompe no se rompe no se rompe vale el salón tiene su salida aquí al patio me me convence esto sería la cocina tampoco la cocina ahí le voy a ganar mucho yo diría que lo estoy poniendo como estaba pero bueno mi idea anterior era hacer otra cosa también había pensado en cambiar el baño de sitio para ganar este hueco aquí el baño ahí pero claro luego he pensado yo para aquí quiero esto el pasillo entonces no no me no me servía bueno tengo ahí la pintura amarilla suerte que si me sobra suficiente pues vamos a poder pintar lo nuevo bueno le hemos ganado a esta pared le hemos ganado cuatro trocitos no sé yo si la pintura me va a dar creo que si no es tanta pared nueva pero bueno un poquito de pared un poco y pared limón muy mal tiene que ir la cosa ahora ahora que no me quede pintura para vale bueno parece a ver la forma enchufe nuevo ¿no? sí enchufe ahí vale esto yo no sé por qué esto no será del todo eso no vale esto me han dicho que era una habitación igual cojo y es que no me acaba de convencer el flor este esto lo voy a vender porque aquí quiero una cocina con esto la cocina igual va a quedar un poquito pequeña pero tampoco es un problema vale vamos a pintar esta habitación que podemos vamos a buscar pintura 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 de qué color podemos pintar esta habitación esta habitación va a ser la la grande o la la más grande pues esta va a ser la de los niños y a los niños le vamos a poner un no sé cómo hará marina mola poner un a ver hay algunos colores muy raros pone en su pared verde este pidieron para una casa y a lo mejor mola vamos a ir viendo cómo queda bueno como es la habitación de los niños pues la flor este mola necesito puertas también la casa sin puertas pierdo un poquito a ver pintando y a ver si el verde este queda feísimo aparte de que el verde queda feísimo es que está hecho polvo con esta pared toda la pintura a ver si me da un puntito esto de pintura y mejor lo de pintar más rápido porque ha gustado mucho ponemos lo de pintar dos a la vez o por ahí había una opción parece otra cosa la habitación ya solo lo de quitar el verde feo ese ya da un toque que mira comparación comparaciones vamos el color no es que sea la vamos un color precioso pero el color que queda bien que queda bien a la habitación no dice nada de momento no dicen ni se quejan de que no les guste ni que sí yo sigo pintando esto hemos dicho que va a ser la habitación digamos de los niños la habitación infantil que fuera una de esas poner unas literas y eso puede y tu escayola es que aquí falta dejadlo esto ah pero había unos agujeros no me he enterado yo eso espérate no esto él no pero bien ahora yo poniendo esto muy feliz falta esto que si no luego no lo puedo pintar y habitación pintada no sé qué opináis vosotros del color pero a mí para una habitación así me mola esto hemos dicho que va a ser la cocina entonces no sé si le puedo poner unas paldosas la pared o la dejo así verdad no no sé a ver lo suyo sería fuera de blanca ¿no? algo así color voy a pintar de blanca o le compro de pintura bueno a ver lo que he dicho en muchos dítulos y eso que con la luz ahora mismo no tengo luz en toda la casa pero con la luz cambia mucho pinturas y todo se nota mucho más luminoso y eso parece que no bueno mira bien pintado con las paredes pensaba que era un color así más grisáceo resulta que no pues mira eso es pintura que me ahorro ¿verdad? me voy a ahorrar igual con la lata pequeña me daba de sobra tengo que elegir las puertas también ahorita esto ya avanzado voy a dejar la pintura blanca por si acaso aquí me ha costado dinero tengo que poner aquí todo desde nada no así vale el esto es el resto del piso el resto del piso lo voy a pintar yo creo que lo voy a pintar un color gris esto es blanco piso acero este me mola va a ser para acá todo el piso voy a poner borda a ver como queda como un blanco pero cambia bastante supongo yo que en contraste con las habitaciones te verá bastante bien o aparte los muebles parece que no pero en la casa anterior pegaron pegó un cambiazo la casa poniendo una mesita y un sofá y una cama que le da el toquecito le da el toquecito importante a la casa o sea que no os fiéis solo de la pintura que luego la decoración también hace que gane mucho igual no lo valoran los cinco tíos estos de ahí como tienen que valorarlo para pagarme luego la casa pero visualmente me gustó como nos quedó tampoco era una casa muy grande o sea tampoco es que dijeras la casa aquella ofrecía un montón de posibilidades sí bueno podría haber intentado hacer lo que dije aquí tirar la pared aquella de la cocina y tal pero claro luego te pones a pensar y dices tener la cocina enfrente a la cama un poco raro que por espacio sí no te queda otra pero es raro estás ahí tumbado en la cama y estás viendo si alguien está haciendo de comer pero bueno aquí hemos vuelto yo diría que hemos vuelto casi a la distribución original lo único que vamos a cambiar de sitio es la cocina que estaba aquí en esto verde que ahora no por cierto le enchufes esto un poco eh un punto a ver pinta dos parades al mismo tiempo esto ya es la leche esto le doy ahí pinta dos parades al mismo tiempo esta frase esta ah vale bueno parece que sigue pintados para el tiempo pero es que ir arrastrando tú vale el comedor pintado os lo he dicho no parece parece raro pero es por la falta de luz bien he gastado así todo el bote de pintura solo en el comedor bueno en el salón salón comedor comedor que parece como que es más grande así más más todo todo pintado sí ahora vamos al pasillo hay que cambiar también el color este también le dará un toque diferente cuando se entra por la puerta sobre todo quitarla los desgonchones hay unos desgonchones ahí que dan miedo verlos uy casi pinto marco esto te habla de pintar más no sé cuánta pintura me queda pero no sé si me va a dar espero que sí todas las tomas pintura ahora estoy viendo que me va a faltar para el último trocito aquí viene a venir ¿cómo va esto? bueno pero crucemos los dedos ¿hemos pintado todo? ¿en serio? vale no me lo creo pero hemos pintado todo me encanta me encanta esto me encanta esto que lo hemos pintado todo no entro más luz por aquí esto no sé qué hace ahí debería estar aquí porque es que la cocina estaba aquí no sé ¿todo tiene detector de humo? no hay habitaciones que no la cocina sí pues a ver ¿qué hacemos ahora? vamos a a mover la cocina no se pueden poner se la lleva aquí y vamos a empezar y vamos a empezar a poner ya estaba ¿no? tienda eh herramientas no necesito muebles de cocina ahí y bien ¿qué pongo yo en la cocina? vale pegadera el cortes una buena la buena fregadera frente a la a la ventana no puede haber nadie en una cocina que esté fregando los platos y no esté rotiando a los vecinos a mí ya se han puesto contentos ¿qué más? puesto de este vamos a poner un horno de este bien carillo el horno bien tendría la luz de que el horno imagino ¿qué más? lo cito este pero es que esto es derecho es para hacer una bueno la cocina no está mal ahora necesito también lo que viene haciendo la cocina ¿le vamos lavavajillas a esta gente? no sé si poner lavavajillas muy pescoladas no le voy a poner vale bueno si vienen en cocina se montan ya enteras y yo aquí poniendo módulos podría haberle puesto esto tengo que mirar más necesito electrodomésticos necesito un ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están los electrodomésticos? cocina una cocina de boleto aquí vale esto es un horno cocina próxima vez quiero una una campana ¿qué es? a ver venga la cocina va a ir aquí le voy a poner una campana tiene luz vale y ahora lo que viene siendo lo de los fogones calentador de guagalip vale tiene gas vamos a poner esta esta si va a ver los fríos claro va aquí vale y ahora la campana no me vale para nada la nevera una nevera la nevera la puedo poner es que aquí es que aquí para la ventana acaba de todo sería un poco y en este hueco me tapa la puerta puro con cacho de puerta no me gusta ¿qué la vamos a poner? ahí no puedo abrir la nevera bueno pues la cocina va más o menos cogiendo color ahora voy a ver ahora voy a ver si encuentro una viene siendo una lucecita no una lámpara de techo que le pega una cocina bueno debería haber puesto dos ahí y esto seguramente bueno me falta un enchufe interruptor es decir bueno aquí no estaban en lo simple ya que sí yo solo veo lámparas ram instalación auditorios instalaciones vale aquí estaban estaban aquí eh regía ventilación moderna interruptor elegante eh tiene que ser elegante ahí ahora le damos a la luz no sé por qué cada vez que me voy de una habitación desaparecen las luces eh solo con una voy a voy a tirar una esta la voy a mover yo que me parece a mí que en medio yo creo que me alumbra ya toda toda la cocina vale pues hemos terminado la cocina no es muy bonita pero es funcional tiene su cocina entiende tiene su horno que es porque yo no veo la luz cajones se abren los cajones y todo esto es la leche y me falta pues el resto de la casa de momento la gente esa no se queja esto a ver esto ya está terminado no me dejan no sé por qué no me dejan abrir la ventana ya todo terminado menos el lavabo el lavabo me falta poner lo que viene siendo cambiarle las baldosas y yo creo que y esto me deja moverlo así luego el comedor está bien terminado falta poner distribuir las como lo voy a poner todo que supongo que aquí irá un sofá igual lo muevo un poquito más para ahí y un sofá aquí un mueble con tele aquí mesa comedor y ya así tal pues sí lo más normalito ¿no? y luego las habitaciones pues ya veré porque esta tiene una forma rara pues bueno tirado un poquito más ahora es más espaciosa las dos habitaciones tienen forma rara y las casas estas yo no sé por qué hacen esta cosa rara así y luego al garaje no sé qué le haré no sé si dejarlo como está bueno a ver tengo que pegarle una mano pintura así que igual lo pinto de branco como me ha sobrado pintura no voy a dejar los parches estos aquí y branco no le queda tan mal pensando que están estas paredes blancas por mes renta y el microondas este me lo puedo llevar para cocina ojo que que ganamos un microondas no digo nada pero ala pero sirve para nada cual pero es gratis me tengo la casa que más que más un malario lo bueno es que viene con el coche así que eso pongo yo que me dará un dos vale lo vamos a dejar por aquí siguiente día igual me pongo a hacer alguna chapucía más que está bajando la cuenta del banco y necesito pasta porque ahora va a venir lo gordo ahora viene a muergar todo tengo que muergar las dos habitaciones tengo que muergar esto y me va a salir por un pico ah bueno y el lavabo el lavabo me falta cambiarle completamente las paredes y luego la ducha el váter y me faltan ponerle los radiadores también toda la casa los radiadores y que aquí le quite la pieza aquella tengo que ponerle una nueva eso también cuesta pasta bueno pues lo dicho lo dejamos por aquí siguiente día seguiremos algo algo le haremos a la casa igual una habitación o algo pero le daremos un poquito de prioridad a hacer algún trabajito por ahí que normalmente voy a ganar unos 7000 por ahí por trabajo y con eso pues tenemos para yo creo que para pagar una habitación más o menos entonces iremos así iremos como no tenemos prisa por vender la casa iremos eh tengo una linterna no sabía yo esto acabo de ver ahí tengo una linterna frontal y yo aquí pasando de estas oscuras y sin ver nada cuando se hace la noche bueno al menos he aprendido algo nuevo tengo una linterna y lo dicho iremos haciendo chapucillas y arreglando la casa haremos una chapucilla y metemos a la casa haremos algo y así así hasta que la vendamos porque esta casa es demasiado grande y no me la quiero quedar yo si me queda alguna me buscaré algo pequeñito o algo pequeñito o demasiado grande esta no me acaba de comer y nada más ya sabes si te ha gustado pues le das a like y si te suscribes pues ayudas mucho al canal a seguir creciendo y nos vemos en el siguiente episodio adiós